Este martes 27 de octubre volvieron los entrenamientos tanto en el Club Centenario como en Belgrano. A partir de los 12 años todas esas categorías van a estar pudiendo obtener esto que tanto estaban esperando en lo que fue el tiempo de cuarentena. Volver a practicar, volver a entrenar, volver a la pasión del fútbol. Como siempre el encargado de la pelota es Martín Ojeda, así que compartimos con él toda la información. Gracias Cintia y luego de 7 meses regresó la actividad deportiva a nuestro pueblo, más precisamente al fútbol, tanto en el Club Centenario como en el Club Belgrano. Los chicos retomaron las actividades y hoy por hoy están entrenando en lo que es fútbol. Las cámaras del resumen de noticias visitaron los dos clubes, primero lo hicieron bien temprano a las 17 horas en el Club Centenario donde pudimos charlar con Ariel Chacho Lombardi y vimos como los chicos comenzaban las actividades. Y de ahí una vez que terminamos nos trasladamos hasta el Club Belgrano para poder charlar un ratito con Danilo Massolini y tomar imágenes de lo que era el segundo entrenamiento en Belgrano ya que el día lunes habían comenzado los entrenamientos. Bueno, me parece que todos ansiamos esto y la verdad que volver a ver los chicos en la cancha de deporte y haciendo deporte es fundamental, pero lamentablemente despacito, con distanciamiento, con todos los cuidados posibles, pero lo importante es que estén ya en la cancha, creo que estañamos todo porque más allá de nuestra pasión también es nuestro trabajo, así que estamos todos un poco apenados, pero bueno, verlos a ellos en campo es muy importante porque, insisto, les va a hacer muy bien. Todo el plantel, el cuerpo de profesores de las divisiones inferiores, de la escuelita del Club Centenario abocado a este primer día de entrenamientos que no son competitivos. No, no, son entrenamientos que no vamos a dividir, bueno, se dividen en grupos, no puede ser mayor de 10, acá hay 6, y 6 están en otra cancha, y la idea es mezclar los trabajos, uno es más físico-técnico, otro más físico, porque no puede haber fútbol, no puede haber contacto con la mano, entonces hay parte de red de técnica y física, que es lo más importante, a una edad donde están desarrollándose y necesitan, después de un parate importante, ¿no?, de eso. ¿Cuántos días, cuántos meses? Y, seguro, pájaro, 7 parece que son, paramos a mitad de marzo, estamos a mitad de octubre, sí, 7 meses. Bueno, arranca Centenario con esta disciplina, con esto de entrenamiento, ¿hasta qué tiempo se van a extender? Bueno, eso también va a estar supeditado, nosotros vamos a hacer todo entrenamiento por semana, como indica la parte del protocolo provincial, de 45 minutos por entrenamiento, más 15 minutos para limpiar todo, y la intención es que por un mes, por lo menos, para, 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 ante la fiesta, para ver qué, qué pasa después, y esto se, se puede incorporar más chicos, o se cambia alguna modalidad, pero mientras tanto, eso no se habló definitivo con la comisión directiva, porque la idea es empezar y después, bueno. ¿Desde qué edad hasta qué? 12 años adelante, nosotros arrancamos ya con chicos de 12 años, dice el, eh, la parte protocolar, y hasta quinta división serían, ¿no? De inferiores. Después no sé si, bueno, la primera división, eh, que está armándose esto en su grupo, si, si, si viene, bienvenido, pero los chicos de inferiores hasta, hasta quinta división. Gracias. Gracias a ustedes, Omar, por preocuparse y ocuparse de esto. Es fundamental que respetemos todo y cada uno de los protocolos, que ya saben cuáles son. Bueno, estamos, con respecto al tema de, de lo que hablamos, de los entrenamientos, eh, tranquilidad, que no van a ser, vamos a ir progresivo, vamos a arrancar liviano, vamos a pasar el liviano fuerte, está, eh, hace siete meses aproximadamente que, que no entrenábamos, así que, esto va a ser de a poco, no se vuelvan locos, y la primera práctica, los primeros 15 minutos, se encuentran ahogados, se encuentran cansados, está desnormal, es lógico, vamos a ir controlando las cargas, en el momento de que alguno de ustedes se sienta, que tiene algún grupo muscular cargado, o se sienta muy ahogado, me avisa, vamos parando, vamos aflojando, vamos dando más pausas, pero vamos manejando, está, según el ritmo de lo que puedan hacer ustedes. Danilo Maggiolini, comenzaron las prácticas en las divisiones inferiores del Club El Grano. Sí, Omar, gracias a Dios, bueno, con el protocolo aprobado por la provincia y acá por el municipio, pudimos iniciar los entrenamientos, así que, bueno, estamos muy contentos después de tanto tiempo poder volver a entrenar con los chicos. ¿Cuántos chicos llegan en número a los primeros días? Tenemos que hacer grupo de 10 jugadores, así que estamos dividiendo, por ejemplo, bueno, este grupo que es de quinta división, se va a dividir en dos grupos de 10 jugadores, y después tenemos a sexta y a los más grandes, séptima, porque es de 12 años en adelante, también en dos grupos divididos por días. Bueno, ¿y qué día van a ser los días de práctica acá en la cancha? Tratamos de intercalarlo lo máximo posible por el tema de la franja horaria, tenemos permitido hasta las 8 de la noche, así que hacemos lunes, miércoles y viernes un grupo, y martes, jueves y viernes el otro grupo, siempre dividido a 10 durante toda la cancha. ¿Los chicos ya deben venir, en el protocolo especifica que deben venir cambiados? Exactamente, en el protocolo está prescrito eso, que no se puede, está prohibido el ingreso a los vestuarios, que cada chico tiene que traer individualmente su gotellita de agua, bueno, en el ingreso al club se le hace la medición de fiebre, se le pregunta en el caso de que haya algún síntoma o algo, tienen que firmar el chico y bueno, con todos los cuidados debidos del caso. Bien, son prácticas no competitivas, porque no va a haber competición de aquí, vaya a saber hasta cuándo. Sí, no, no, más que nada uno trató de que sea el regreso de los chicos más que nada por lo psicológico, creo que en la pandemia esta lo que más sufrieron fueron los adolescentes, los chicos de la edad que estamos entrenando y bueno, creo que le va a ser muy bien a la cabeza que se puedan distraer un poco acá en la cancha, que puedan volver a estar con sus compañeros, más allá de que bueno, no es lo normal, porque bueno, en un entrenamiento normal se abrazan, están en contacto y demás, acá bueno, hay que respetar el distanciamiento, pero bueno, ya volver a tener una conversación con un compañero, aunque sea a dos metros, le cambia la cabeza al chico. Las instalaciones que se van a utilizar aquí en el predio del club son la cancha auxiliar. Las dos canchas, en el momento que haya dos grupos se va a utilizar la cancha principal y la cancha auxiliar. Si bien por el momento no hay campeonatos por jugarse, los chicos volvieron a los clubes, los clubes volvieron a hacer la contención social, este trabajo que hacen durante todo el año. Queremos destacar la presencia del control urbano que se acercó a ambos clubes para inspeccionar lo que son los protocolos. Hasta aquí, Cintia, toda la información, en cualquier momento volvemos con más información deportiva. Gracias Martín por la información y es cierto, tan importante, el deporte no solamente como una actividad, sino también como contención por parte del club para todos estos chicos. Así que seguramente muy pronto tendremos más información acerca de lo que van a ir realizando los diferentes clubes aquí en la localidad y en la zona también. Ahora compartimos con ustedes las farmacias de turno en la región. En la localidad de Arequito está de turno en la farmacia Pedrido. En San José de la Esquina, Lilini. En Arteaga, del Pueblo. Y en la localidad de Cruz Alta está de turno en la farmacia Matar. Como siempre, les indicamos que a cada hora volvemos con más resumen de noticias. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.